Esta mañana hemos tenido ocasión de hablar con la dirección gerente del Área Sanitaria Norte de Córdoba, Ana Leal, que se incorporó el pasado mes de marzo a la gerencia del área y hemos querido conocer cómo se le encontró y cuáles son sus objetivos y prioridades a la hora de gestionar los servicios sanitarios en nuestra comarca, especialmente ese plan de choque que se está llevando a cabo por la falta de especialistas en algunas unidades como la de anestesia y urología. Pues mira, la situación que me encuentro en el área estaba regular, porque yo entiendo que área es una zona sanitaria donde se trabaja conjuntamente primaria y hospital. Entonces me encuentro dos bloques divididos. El hospital va con sus problemas hospitalarios del día a día y primaria va con sus problemas del día a día. No hay unos protocolos, no se está trabajando conjuntamente y eso genera perjuicio para los ciudadanos. Y otro problema que me encuentro es el problema de personal, tanto en atención primaria, por falta de médicos, como especialistas de hospital que tampoco había. Pues mira, el plan de choque se orientó al principio sobre la lista de espera quirúrgica, porque cuando llega el gobierno que hay actualmente y el gerente del Servicio Andaluz de Salud, junto con la consejería, descubren que hay una lista de espera quirúrgica bastante, bastante grande en todos los hospitales. Nosotros teníamos lista de espera quirúrgica no tan grande como en otros sitios, pero bueno, teníamos un poquito de lista de espera porque nos faltaban anestesistas sobre todo. Entonces, se ha hecho el plan de choque, se ha reforzado la actividad ordinaria con ayuda también del Hospital Reina Sofía y entre que se ha aumentado la actividad ordinaria, se ha puesto otra actividad extraordinaria por las tardes y lo que no se ha podido absorber se ha derivado a un concierto con San Juan de Dios. Pues la verdad es que hemos reducido un 30% la lista de espera quirúrgica. De tal manera que en octubre, si todo sigue igual, no hay cambios, posiblemente no tengamos lista de espera quirúrgica. Si nosotros tuviéramos la posibilidad de contratar anestesistas, ya estarían contratados. Pero hay más que no hay. No hay. Estamos lanzando globosondas, por llamarlo de alguna manera, y publicitando la necesidad que tenemos de anestesistas, ya no solamente anestesistas, estamos pidiendo anestesistas, urólogos digestivos. Todo lo que está deficitario nos estamos adelantando y lo estamos solicitando. El problema es que no hay. No hay en bolsa, la bolsa está vacía, no hay médicos. Hasta que de alguna manera no consigamos que especialistas que han emigrado fuera vuelvan a Andalucía y los residentes que acaben vayan aumentando el número de médicos para poder dar un relevo, no hay. Pero vamos, que seguimos buscando, que no nos conformamos con la colaboración solo de Reina Sofía, sino que lanzamos y pedimos y comunicamos la situación que tenemos a todo lo que está alrededor. Bueno, eso es un proyecto que tenemos, que para finales de este año queremos tener agenda de atención primaria optimizada. Es decir, que el médico de familia tenga minutos bastantes, nos gustaría que fueran de 10 a 15, pero bueno, vamos a empezar por 7, para que pueda atender a la población, a sus pacientes, con una mínima calidad. Y para esto se tienen que hacer una serie de cambios importantes en los centros de salud y en la agenda y también hay que informar a la población y comunicarlo y enseñarles cómo utilizar el centro de salud para que esto sea efectivo al 100%. Mira, eso, si nosotros tuviéramos la oportunidad de poder contratar un médico por cada médico que toma las vacaciones, te aseguro que lo haríamos. De hecho, estamos buscando, no hay en la bolsa de médicos, y estamos buscando médicos incluso, aunque todavía no tengan la especialidad de medicina de familia, ¿vale?, haciendo una excepción, pero es que no hay. Entonces, nos encontramos con falta de profesionales y con núcleos de población muy pequeñitos, ¿vale?, que en el caso de que tuvieran que compartir un médico porque no lo tienen, siempre podrían utilizarse el servicio de urgencias, ¿no? Tenemos dispositivos móviles que podrían atender en un momento dado una urgencia que ocurriera en esos pueblecillos. Por supuesto, si pudiéramos evitarlo, lo evitamos. O sea que, y de hecho, este año hemos tenido un poquito más de suerte porque ha habido dos profesionales que han pedido una comisión de servicio a nuestra área y se les ha dado. Y incluso una residente de familia que ha hecho la residencia fuera de Andalucía que también ha vuelto, ¿no? Entonces, partimos de una situación no tan mala como en años anteriores, pero a pesar de eso no tenemos suficientes médicos para poder poner uno en cada consultorio. Lo podemos. Yo creo que eso ha sido un error por parte de un sindicato médico que ha generalizado, ¿no? No sé en otras áreas y en otros distritos como lo tienen previsto. Yo lo que sí digo es que aquí en el área no se ha modificado nada. Los centros de salud van a seguir funcionando exactamente igual y los centros están abiertos porque tienen atención continuada, tienen guardia de 17 horas después de las 3 de las tardes. Y no se va a cambiar nada de horario de actividad de los centros de salud. Muy difícil porque es un centro que ya de entrada a la ubicación tiene un problema de accesibilidad, ya que está ubicado en el centro del pueblo, al lado de un mercado, con calles estrechitas. Y la propuesta que había era ampliar ese centro, pero aunque se amplíe el centro seguiría teniendo el mismo problema de accesibilidad. Yo sé que es un problema que el consejero es consciente de lo que está pasando y es prioritario para él dar de solución. Y sé que he hablado con la alcaldesa de Villanueva de Córdoba y están trabajando a ver la mejor manera de dar solución a este problema porque realmente es un problema importante. Se está intentando dar una alternativa. Se está intentando dar una alternativa a la creación de ese centro que en realidad lo que sería una ampliación del centro, donde está ahora. Pero claro, eso la decisión la tiene que tomar la consejería y sí que te puedo decir que son conscientes del problema y que lo han visto en el sitio, o sea, que han ido allí a visitar exactamente cuál es el problema y lo conocen. Hasta ahora casi todos los veranos ha habido cierres, parece ser. Este año estamos intentando que las camas no se cierren. Si acaso sí se dejarán unas poquitas en reserva, por si en un momento dado aumenta la presión de asistencia y hay que usarla. Pero no está previsto cerrar camas. Ahora mismo y por hoy te tengo que decir que no, que no es porque ha sido un problema que todavía no hemos atajado. No sé si es viable, si aquí se puede hacer o no. Lo que sí estamos ahora trabajando es para que los pacientes que tienen que bajar a Córdoba a hacer diálisis, pues a partir de septiembre no tengan que bajar. Y la diálisis la hagan de lunes a viernes, la hagan aquí en el hospital. Por lo menos estamos trabajando en esa línea. Y luego también estamos intentando que los neurólogos, que no tenemos cartera de servicio, neurología aquí no tenemos, pues Reina Sofía subiría una o dos veces en semana y el neurólogo a pasar una consulta aquí, específica para determinadas patologías de neurología. Y creo que eso es importante en el área que tener un neurólogo de referencia que venga aquí a la zona para evitar que esos pacientes que están más deteriorados no tengan que bajar a Córdoba. Mira, las prioridades para mí, la primera es unificar el trabajo entre atención primaria y hospital para que exista una continuidad en la asistencia del paciente desde que entra a demandar un servicio sanitario en su centro de salud y aquellos que terminan por su patología terminan en el hospital. Esa continuidad para mí es fundamental, que el paciente se encuentre arropado, que se encuentre en todo momento atendido, desde su pueblo, desde su domicilio, hasta que tiene que venir al hospital y a la vuelta. Y luego otro problema prioritario es, tenemos una población muy envejecida, con lo cual ese porcentaje de personas mayores tienen más enfermedades, son pluripatológicos y algunos de ellos ya son pacientes frágiles que llamamos nosotros por la complejidad que tienen. Esos pacientes deben de tener una asistencia especial, ¿vale? Y estamos trabajando para que tengan desde su atención, desde su enfermero y médico de familia en su domicilio y que luego, en el caso de que tengan una reagudización por su enfermedad, sean atendidos de manera diferente y preferente en el hospital.